¡El Oculta feliz! ¡El Oculta feliz! ¡El Oculta insolita! ¡El Oculta feliz! ¡Ay, este momento! ¡Contenta! ¡Alegre de todo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Nunca creía esto yo! Y cuéntenos un poquito, ¿cómo se llega a 100 años? Y yo trabajaba como siempre. No me he cuidado nada, nada, nada. ¿En la comida se cuidó toda la vida? En la comida, ah, sí. En la comida era. Nada más. Y caminaste mucho. Pero no tanto, como digamos. ¿Caminaste mucho? Y caminé. Yo caminaba, eso es lo que pasa también. Hay que caminar, decíles. Hay que caminar mucho, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, Isolina, y cuénteme, ¿cómo usted ve hoy en día a sus nietos con tantas cosas tan distintas a su juventud, digamos? Pues bien, yo veo todo muy bien. Y yo, porque ando bien, ¿sí no? ¡Adiós, pamba de ella! Sí. La verdad que yo nunca me duele nada. Y trabajo mucho. Sí. Muy bien. Y todo dice que porque nunca me cuide y así es. Me han contado que usted es la que ceba los mates, ¿puede ser? ¿Cómo? Ceba mate en el geriátrico. Sí, sí, yo soy. ¿Usted es la ceba adora? Sí, la ceba adora, sí. Bueno, y cuente, dígame un poquito, ¿qué se diría usted misma a esa Isolina de 20, 30 años después de 100 años, después de haber vivido estos 100 años? ¿Y qué quiere que le diga? Yo lo pasé bien, así que no puedo decir nada. Salí a donde podía salir, salí y a donde no, a la casa. Ahora que soy grande. Antes no, íbamos con esto por todos lados. Claro. Pero ahora no, ahora me cuido mucho. Que tenga un hermoso festejo y que sigan, sigan muchos años más. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Estoy muy contenta de estar acá, todo junto, con la familia que yo nunca creía que mi hijo me iba a aceptar. ¡Jajaja! 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 Muy emocionada, mucha alegría, emoción, lágrima, de todo, de todo, toda emoción es junta. ¿A usted cómo lo va llevando ahí? Sí, bien, bien, toda la semana la va a mover, viste, porque está en el Gediátrico y bueno, llevarle unos caramelitos, unas masitas y siempre pasando la vida. Y la vemos siempre bien, anda bien, bien, bien. Realmente los 100 años lo lleva bien. Y dice que va a tirar varios más. ¡Jajaja! Buenísimo, bueno, entonces le vamos a venir a hacer la nota de los 110, entonces. ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, ya no! ¡No! ¡No! ¡No, digo que no, que sí yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, se arrepintió lo que dijo! ¡A la fortaleza que tiene va a llegar! ¡A toda esa fortaleza que ella tiene va a llegar a los 110! La alegría, la fortaleza que ella tiene, el espíritu que ha tenido, el espíritu que ha tenido. Y yo debiendo sola trabajo, viene la amiga, charlamos, tomamos mate, después nos sentamos afuera, pasa uno, pasa el otro y así.